Quejas y más quejas por las horas de espera para obtener un acta de nacimiento en el Registro Civil de Río Verde. Ante los llamados y reclamos de la población, este día entrevistamos al oficial del Registro Civil, licenciado Isaias Rivera Robles, quien dijo, hay personal de vacaciones y el trabajo se satura. Pidió paciencia a la población. Un saludo a tu auditorio y en primer lugar quiero agradecerles a ustedes también que siempre están atendiendo aquí de nosotros y pues dándoles la información veraz y oportunidad de lo que está acudiendo en el momento. Hoy precisamente tenemos varios compañeros de vacaciones, nos dan un periodo de mayo y junio para poder ajustarlos, somos diez, para que salgan en ese periodo y que nosotros estemos trabajando normalmente. Entonces ahorita tenemos tres de vacaciones, entonces eso nos merma mucho la situación. Pero no es disculpa, nosotros ahorita si tú ves, Loti es una de las principales elaboradoras, la tengo en ventanilla porque es la que me tiende también a entregar actas y a estar haciendo el servicio al público directamente. Y aparte de eso, mira, aquí en la oficialía para el público en general, y muchos nos entienden y nos comprenden y se dan cuenta, tenemos también defunciones, hoy ha habido muchas defunciones, varias defunciones. También tenemos registros de niños, hoy hemos tenido varios registros de niños y varios niños. También tenemos divorcios, hoy han venido tres personas para aceptar su divorcio. Y tenemos actas extranjeras, hoy hemos tenido tres trámites de actas extranjeras y que son un poco complicadas la revisión y elaborarlas.